Con el objetivo de reducir los costos de producción y volver más rentables las cosechas de ajonjolí, productores de Managua conocieron buenas prácticas y tecnologías para el manejo de las plagas y enfermedades. Del INTE hemos desarrollado insumos biológicos, orgánicos y botánicos que nos permiten alcanzar las necesidades de macro y microelementos que tiene cada cultivo y de esta manera satisfacer lo que es la nutrición que nos va a representar finalmente un buen rendimiento del cultivo. También el control de plagas y enfermedades que también lo realizamos con un bioinsumo, ya sean estos hongos entomopatógenos o bacterias que nos ayudan al control de diferentes plagas y enfermedades que se nos pueden presentar en los cultivos. Es bueno, mire, que nosotros nos estemos capacitando y eso les digo honestamente, gracias al gobierno, verdad, nosotros hemos adquirido buenos conocimientos, buenas preparaciones. Aquí en el CENI, en el INTA, los técnicos se han esforzado porque nosotros vayamos adquiriendo conocimiento y hacer mejores manejos de nuestros cultivos. En Nicaragua se estima que se cosechan aproximadamente unas 10.000 manzanas de ajonjolí. El rendimiento por manzana es de 12 a 15 quintales y el precio de cada uno es de aproximadamente unos 3.000 córdobas. El 90% de este cultivo es exportado a países como Europa, Asia, que son grandes consumidores de este cultivo y que por consiguiente el productor que siembra este cultivo ya tiene su venta asegurada, que es uno de los elementos principales para la actividad agropecuaria, tener la venta asegurada de su producción. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria desarrolla al menos cinco variedades de ajonjolí para elaborar aceites y harina. Celia Méndez Romero, TV Noticias.